nuevamente bienvenidos a la clase virtual de esta jornada en esta oportunidad analizaremos el tema de la relación jurídica dentro de los conceptos jurídicos fundamentales jóvenes el de relación jurídica contiene un grado de importancia este porque no sólo abarca los términos de norma jurídica y su estructura sino otros términos como el de derecho subjetivo deber jurídico sanción y coacción persona entre otros conceptos este tema de la relación jurídica es un concepto integral de los conceptos jurídicos fundamentales pero esta relación tiene mucha importancia porque trata la manera de explicar de una forma técnica y sistemática la conjugación y la integración de los conceptos jurídicos fundamentales y la importancia de los mismos que lo incluye el tema de relación jurídica que vamos a analizar a continuación conviene definir a la relación jurídica conforme la relación que entablan los seres humanos entre sí o sea las personas con las demás circunstancias hechos y actos en su vida del mundo del derecho y el mundo de lo jurídico esto ha nacido definitivamente dentro de las relaciones jurídicas correlativas de las personas es decir dentro de las relaciones que establan los seres humanos dentro del cámbito de su aplicación de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y cuando se habla de cumplimiento de sus obligaciones lógicamente en aquellos casos de que no se cumple una forma voluntaria con ese deber jurídico pues lógicamente la ley el derecho tiene un elemento para hacerlos cumplir en contra de su voluntad y a eso se les impone a una sanción quiere decir que quien cumple con un deber jurídico con una obligación tiene como efecto jurídico dentro de esa relación jurídica una sanción pues bien entremos a analizar algunas definiciones de relación jurídica la relación jurídica jóvenes es el vínculo jurídico entre dos sujetos de derecho o entre dos personas que están en el ámbito del derecho surgido lógicamente de la realización de una consecuencia jurídica recuerden que la norma jurídica regula conducta de personas en la cual se van a otorgar derechos y adquirir obligaciones pues en ese mundo de la relación jurídica ese vínculo entre sujetos de derecho puede producir una consecuencia jurídica una consecuencia de derecho hemos visto que las consecuencias jurídicas se pueden manifestar en nacimiento transmisión modificación o extinción de derechos y obligaciones pues esto lo entabla al momento de que los seres humanos las personas sujetos de derecho entran en una unión de esos derechos y obligaciones establecen un vínculo jurídico y hace vínculo jurídico que surge entre los sujetos de derecho que puede producir consecuencias jurídicas se denomina relación jurídica otra definición de la relación jurídica y se también que es el vínculo entre dos sujetos surgidos de la realización de un supuesto normativo y que coloca a uno de estos sujetos en calidad de sujeto activo frente a otro en calidad de sujeto pasivo en la realización de una prestación determinada quiere decir que lógicamente que ese vínculo entre sujetos de derecho va a ubicar a una persona en calidad de sujeto activo porque porque tiene la calidad de sujeto activo va a ejercitar el derecho subjetivo la facultad de hacer o no hacer algo o exigir a tercera persona el cumplimiento de sus obligaciones y en el otro lado va a estar otra persona que va a estar en calidad de sujeto pasivo en la realización de una prestación de determinada en la realización de una obligación de un deber jurídico pues bien viendo estas dos definiciones de relación jurídica como vínculo que surge entre los sujetos de derecho las personas en la cual pueden producir consecuencias jurídicas y que una va a ser prácticamente objeto de la realización de un supuesto normativo en la cual una persona va a estar en calidad de sujeto activo frente a otro en calidad de sujeto pasivo dentro de esa relación dentro de una prestación determinada que es el vínculo jurídico que se denomina relación jurídica pasemos a ver a continuación los elementos que contiene la relación jurídica la relación jurídica contiene tres elementos uno un elemento personal dos un elemento material y tres un elemento formal reitero los elementos de la relación jurídica son tres personal material y formal miremos el primer elemento de la relación jurídica los elementos personales dentro de los elementos personales están los sujetos de derecho es decir las personas en la relación jurídica están constituidas lógicamente por las propias personas las que le proporcionan vida a estas relaciones jurídicas establecidas bajo la protección jurídica por lo que se llaman elementos personales porque los sujetos de derecho reitero van a ser las personas quienes le van a dar vida a esa relación jurídica objeto de una protección jurídica en doctrina en doctrina estos dos estos elementos personales reciben el nombre de uno sujeto activo y dos sujeto pasivo el sujeto activo dentro de la relación jurídica es aquel facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber impuesto este por la norma jurídico impuesto este por la norma de derecho y ese ejercita el derecho subjetivo repito el sujeto activo en la relación jurídica es el que va a estar facultado directamente el que el derecho le va a otorgar la facultad de hacer o no hacer algo o exigir el el cumplimiento de una norma jurídica hacia otra persona es decir el deber impuesto por otra norma de derecho y el sujeto activo siempre va a ejercitar el rol del derecho subjetivo ahora miremos bien al sujeto pasivo el sujeto pasivo es aquel que tiene el deber jurídico es decir el cumplimiento de una obligación es decir que está obligado a cumplir con la exigencia impuesta por la norma jurídica es decir el sujeto pasivo siempre va a ejercitar el deber jurídico el cumplimiento de una obligación quiere decir que dentro de los elementos personales existen dos elementos doctrinarios sujeto activo quien ejercita el derecho subjetivo y sujeto pasivo quien debe de ejercitar el rol del deber jurídico el cumplimiento de una obligación pasemos a analizar los elementos materiales estos podemos enumerarlos en dos grandes campos dentro de los elementos personales elementos materiales está el hecho condicionante y el objeto de la relación jurídica reitero dentro de los elementos materiales de la relación jurídicos están el hecho condicionante y dos el objeto de la relación jurídica el hecho condicionante de la relación jurídica siempre es un hecho de la naturaleza o un acto de la voluntad del sujeto de derecho quiere decir que el hecho condicionante dentro de la relación jurídica va a ser un hecho de la propia naturaleza o de un acto de la voluntad del sujeto esto tiene que ver del hecho condicionante porque la naturaleza como hecho jurídico puede producir consecuencias jurídicas y el acto jurídico que está dentro del hecho condicionante como dice la definición recuerda que la manifestación de voluntad que tiene por objeto crear transmitir modificar o extinguir derechos y obligaciones porque se realizan con esa intención entonces dentro de este hecho condicionante va a incluir hechos de la naturaleza y actos jurídicos en donde van a provenir lógicamente la voluntad del sujeto del derecho la voluntad de las personas y dentro del objeto de la relación jurídica que es otro elemento material este objeto de la relación jurídica es el elemento de la razón por la cual se constituye la relación jurídica y sobre el cual recae tanto la exigencia del acreedor como la obligación del deudor que quiere decir esto que dentro del objeto de la relación jurídica es el elemento esencial de la relación por la cual se constituye esa relación jurídica el cual crea tanto la exigencia de un sujeto activo que es acreedor que ejercita el derecho subjetivo y un sujeto pasivo que es el deudor que ejercita el deber jurídico el cumplimiento de una obligación y dentro del objeto de la relación jurídica comprende dos elementos uno la pretensión y dos la prestación repito dentro del objeto de la relación jurídica comprende dos elementos uno la pretensión y dos la prestación analicemos estos dos elementos uno la pretensión es la exigencia que tiene el titular de un derecho de crédito respecto de su deudor para que cumpla con una obligación correlativa quiere decir que la pretensión la va a ejercitar el sujeto activo a quien le asiste la facultad es decir le asiste el rol del derecho subjetivo la facultad de hacer o no hacer algo o exigir el cumplimiento de una obligación y en la pretensión siempre va a ser el titular de este derecho de crédito en contra de su deudor para que éste cumpla con una obligación correlativa porque él va a exigir va a ejercer el derecho subjetivo y el que ejerce el derecho subjetivo dentro del objeto de la relación jurídica ejercita la pretensión lo que pretende solicitar ante autoridad competente para que determinado sujeto que tiene deber jurídico cumpla con sus obligaciones la pretensión el segundo elemento del objeto de la relación jurídica lo constituye la prestación la prestación en el derecho de las obligaciones el objeto de la relación jurídica siempre identifica como un acto que obliga al sujeto pasivo como un acto que obliga a aquel que debe cumplir con una obligación el deudor en algunos casos quiere decir que dentro de la prestación va a estar incluido en el derecho de las obligaciones y en el objeto de la relación jurídica a aquellas personas o sujetos que están obligados a cumplir con un deber jurídico en la prestación este ente facultado va a ser el sujeto pasivo el que debe cumplir con el deber jurídico el que debe cumplir con la obligación y pasemos al tercer elemento de la relación jurídica el elemento formal el elemento formal es el que confiere el carácter de jurídico a la relación jurídica emprendida lógicamente por los sujetos del derecho de la relación es decir por las personas por excelencia el elemento formal lo constituye la norma jurídica que está revestida de todos los elementos que cumplen con los requisitos establecidos para su validez y recordemos que la norma jurídica como elemento formal por excelencia el elemento jurídico formal por excelencia de la relación jurídica se define como la disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo de cumplimiento obligatorio quiere decir que es una disposición que genera derechos y obligaciones bien hemos insistido jóvenes en que en realizarse un supuesto normativo se actualizan las consecuencias jurídicas pero resulta que el supuesto no siempre se realiza por persona por sujeto como sucede por ejemplo cuando las ramas de algunos árboles se extienden sobre heredad ajena a otro jardín o patio vecino y tendrá un derecho subjetivo que ejercitarse para hacer valer frente a otra persona o al dueño del árbol este derecho consiste en la posibilidad del vecino de reclamar el corte de tales ramas al propietario del árbol porque recordemos que interviene también la naturaleza el árbol que de un vecino que las ramas tienden a la heredad de otra propiedad de otro vecino el de la vecindad tiene el derecho de exigir que pueden o corten esas ramas de ese árbol porque le puede perjudicar a su propiedad y el vecino donde está la heredad del árbol tiene la obligación de cortar esas ramas del árbol por eso le digo que no muchas veces interviene el hombre en sí porque la naturaleza del árbol pero uno como propietario donde está ese árbol tiene la obligación de cortarlo cuando se nos exiga que hay que cortar las ramas para no perjudicar los derechos del otro vecino entonces esta obligación le corresponde al propietario del árbol en nuestro ejemplo se ve claro que la relación se da entre dos personas sujeto de derecho o sujeto de la relación jurídica el dueño del predio sobre el que se extiende las ramas aparece como titular de un derecho subjetivo al exigir al dueño del árbol que corte las ramas que se extienden sobre su propiedad a ese sujeto que goza del derecho subjetivo se le denomina sujeto activo de la relación jurídica al sujeto obligado a cortar las ramas del árbol se le llama sujeto pasivo de la relación jurídica a este sujeto que goza del derecho subjetivo jóvenes se le conoce también con el nombre de pretensor derecho ambiente acreedor facultado las que en el fondo se infiere o se refiere siempre al titular del derecho subjetivo lo mismo sucede con el sujeto pasivo a quienes algunos también lo llaman obligado debitor o deudor denominaciones denominaciones estas que en todo caso se refiere al sujeto sobre quien pesa el deber jurídico la importancia de la relación jurídica jóvenes dentro del derecho es por el interés de regular las conductas humanas en sociedad dentro de las normas que establecen y se comprenden la forma en que pueden surgir conflictos de intereses en relación a esta relación jurídica a este vínculo que surge entre sujetos de derecho que puede producir consecuencias jurídicas en la cual en estas consecuencias jurídicas va a colocar a un sujeto en calidad de sujeto activo de esta relación y que tiene la facultad de ejercitar el derecho subjetivo entre a otro dentro de esta relación jurídica que va a estar en calidad de sujeto pasivo quien deberá ejercitar el deber jurídico el cumplimiento de una obligación dentro de esta normatividad jurídica las normas que contemplan regulación de conductas humanas pero el derecho también como es un sistema de normas refleja los intereses de los hombres lógicamente dentro de la sociedad a través de estas formalizaciones de esta forma de interactuar de las normas jurídicas surge la relación jurídica como vínculo para ejercitar esos derechos y obligaciones para hacer estructurar para hacer encaminar toda esa andamia que es la norma jurídica y su estructura y hacerlo coherente en relación a la aplicación de estos conceptos jurídicos fundamentales derecho subjetivo, deber jurídico en las cuales conllevan elementos de la relación jurídica que es el elemento personal conformado por los sujetos de derecho de las personas y que de doctrina se llama sujeto activo y sujeto pasivo sujeto activo el que ejercita el derecho subjetivo y sujeto pasivo el que se ejercita el deber jurídico la del cumplimiento de una obligación y el otro también entra el otro elemento de la relación jurídica el elemento material donde está el hecho condicionante que está constituido por hechos de la naturaleza y actos del hombre actos jurídicos en los cuales puede intervenir la voluntad del ser humano y dentro del objeto de la relación jurídica como elemento material de esa relación está la pretensión y la prestación la pretensión es aquel que está obligado a exigir el cumplimiento de una obligación que está facultado de ejercitar el derecho subjetivo que es el sujeto activo y en la prestación el derecho a obligaciones es aquel que siempre está ordenado e indicado para cumplir con los deberes jurídicos con sus obligaciones es decir, con el sujeto pasivo que es el que ejercita el deber jurídico y también encontramos reitero ese elemento tercero que es el elemento material el que le da el elemento esencial que le da el empuje de lo jurídico a la relación jurídica y por excelencia ese elemento formal de la relación jurídica lo constituye la norma jurídica que es la disposición legal que regula las conductas de las personas que generan derechos y obligaciones de acuerdo con estas ideas expuestas podemos concluir afirmando que las normas jurídicas poseen una naturaleza social en la cual van a establecer e interactuar seres humanos en contubernio con prácticamente con el principio de regulación de conductas porque han sido creadas para regular la conducta de los seres humanos dentro de la sociedad y lógicamente para solucionar los conflictos que puedan surgir dentro de estas relaciones sociales que llevan a cabo sus miembros lógicamente podemos indicar que estas relaciones jurídicas siempre van a estar vinculadas con los elementos de las personas uno ejerciendo repito un derecho subjetivo y otro ejerciendo un deber jurídico uno ejercitando una prestación y otro ejercitando una pretensión que son los elementos y los roles en los cuales se establece la norma jurídica para regular esas conductas del hombre en sociedad y solucionar cualquier tipo de interés o conflictos que puedan surgir en el interactuar de las relaciones humanas a través de lo que denominamos con el tema de relación jurídica entonces jóvenes lo importante de este tema es definitivamente poder identificar en pocas palabras que la relación jurídica es un vínculo jurídico que surge entre sujetos de derecho producto de la realización de consecuencias jurídicas y que ese vínculo jurídico que es la relación jurídica va a colocar a una persona en calidad de sujeto activo en calidad de ejercicio de un derecho subjetivo entre a otro en calidad de sujeto pasivo que va a ejercitar el cumplimiento del deber jurídico que es las obligaciones esto es en pocas palabras lo que se denomina relación jurídica que es un elemento formal básico y esencial dentro de los conceptos jurídicos fundamentales espero que esta clase haya cumplido con los parámetros establecidos dentro de lo que es la planificación docente se ha tratado de explicar de una forma sencilla y clara para que usted pueda comprender el amplio mundo de la relación jurídica y del vínculo jurídico de esta relación que es un concepto jurídico fundamental les deseo una feliz jornada jóvenes y los miraremos en la próxima clase virtual con otro tema interesante del mundo apasionante del derecho feliz día que se guión que es un aspecto mental y luego de los obstrucciones Gracias.